La investigación científica obviamente no es un lujo, es una necesidad. Países como los nuestros enfrentamos a grandes problemáticas como la salud pública, del medio ambiente, etc. Todos esos problemas son intrínseguamente complejos, por lo tanto requieren muchas disciplinas para tratar de dar aportaciones a las soluciones de estas grandes problemáticas. Buenos días, buenas noches. Estamos el día de hoy con el profesor Christopher Rodens, es británico de formación, de formación físico, con un doctorado en la Universidad de Maryland, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del C3. Christopher, muchas gracias por haber aceptado. Un gran placer, Carlos, me da mucho gusto estar contigo y con todos ustedes. Trabajas en uno de los centros más destacados en complejidad en América Latina y para orgullo nuestro, digamos, en el mundo. Cuéntanos, por favor, ¿qué es el C3? Bueno, el C3 es el Centro de Ciencias de la Complejidad y entonces en México ha habido antecedentes desde hace bastante tiempo, hasta los años 70, particularmente con el Dr. Germán Cocho en sistemas complejos, ¿no? Y el punto es que más bien que ir en la dirección de un tema puramente académico, lo que pasó con el C3 en los últimos años surgió como una propuesta también simplemente para aprovechar del capital humano intelectual que tiene la Universidad Nacional. Entonces, en México hay muchas quejas, digamos, sobre la centralización de la investigación en términos de la Universidad Nacional. Cuenta con 50% de toda la investigación que se lleva a cabo en México. Pero tiene la gran ventaja que si quieres encontrar un experto en un tema, ahí está, ¿no? Y el problema es que cómo aprovechas del capital humano en ese sentido al mismo tiempo para ir más allá que lo académico. Porque Colombia como México, entonces, somos países, digamos, del segundo mundo, digamos, en desarrollo. Y el punto es que la investigación científica obviamente no es un lujo, es una necesidad. Pero también tenemos la obligación para tratar de hacerlo lo más relevante posible. Es decir, que países como los nuestros, como cualquier país, enfrentamos a grandes problemáticas, como de salud pública, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y la idea es que todos esos problemas son intrínsecamente complejos. Todos estos problemas, por lo tanto, requieren entonces muchas disciplinas para ir haciendo una aportación mayor. Entonces, en ese sentido, la idea del C3 es esencialmente hacer investigación, lo que llamamos orientada. Es decir, que hacemos investigación básica de frontera, pero tratamos de buscar un propósito hasta un cierto punto. Lo que quiero decir es que hay muchísimos problemas, que grandes problemas en la frontera de la ciencia, al mismo tiempo, pueden tener un gran impacto social. Como en la salud pública con las enfermedades, como problemas ambientales, el urbanismo, hay muchos. Entonces, la idea es que aprovechar, no simplemente de la capacidad intelectual de la UNAM, pero invitamos, es una iniciativa abierta. Entonces, invitamos a todos en ese sentido, para unir esfuerzos, entonces, para tratar de dar aportaciones a las soluciones de estas grandes problemáticas. Verdaderamente apasionante. Justamente, ¿cómo es, por favor, tu trabajo como físico que investiga en estos campos de complejidad? ¿Qué podríamos entender para un público amplio, por sistemas complejos y tu contribución desde la física? Para dar un ejemplo, entonces, uno de los proyectos con que empecé hasta un cierto punto del C3, decía hace ya algunos años, con las enfermedades emergentes, los zoonosis, como la leishmaniasis, que también es un gran problema aquí en Colombia, la enfermedad de Chagas, etc. Y el punto es que, en un sentido salió, para mí, entonces, asociado con esta idea que el C3 es como un mercado de conocimientos. Lo que quiero decir es que cada científico, cada persona tiene sus conocimientos, sus habilidades, ¿no? Y a veces, o muchas veces, hay problemas donde nuestras habilidades, nuestros conocimientos no son suficientes. Entonces, es decir, que hay que ir uniéndote con otros que tienen los conocimientos complementarios. Y eso es lo que pasó en este problema. Yo no soy experto, por ejemplo, en la zoología, la master zoología, la entomología, la parasitología. Soy físico. ¿Qué significa eso? Somos, como físicos, somos muy buenos en la modelación. Pero muchas veces, los físicos podemos tener, ser un poquito presumidos y tener la idea que podemos modelar sin un conocimiento profundo del sistema que estamos modelando. Cuando modelamos en la física, combinamos los dos. Pero el punto es que la fenomenología de los sistemas complejos es tan grande, a través de esta cosa, necesitar tantas diferentes disciplinas. Un físico, de ninguna manera, puede pretender ir captando esos conocimientos. Entonces, hay que unirte con otros, ¿no? Entonces, es decir, que formamos un grupo de más de 35 investigadores y estudiantes, tras al menos 10 diferentes disciplinas, para ir investigando enfermedades emergentes. Y el punto es que, por ejemplo, uno de los logros es que modelamos, o formamos modelos predictivos para predecir los reservorios de la hismaniasis. En México, había ocho mamíferos conocidos como reservorios antes de nuestro trabajo. Y hay 430 especies de mamíferos endémicos en México. Ok. Entonces, predecimos cuáles van a ser los más importantes. Y el punto es que, ¿cómo compruebas tu hipótesis? Bueno, tuvimos que conformar cinco grupos de entomólogos, mastosubólogos, etcétera, para ir en diferentes partes de México para captar animales. Captaron los animales y las muestras eran enviadas a un laboratorio, donde biólogos moleculares, parasitólogos, trataron de usar técnicas para confirmar la presencia de la enfermedad. Y así, entonces, hemos confirmado 22 nuevas especies de reservorio de la hismaniasis ahí en México. Ese es un ejemplo de un sistema sumamente complejo. Es decir, que los factores van de la parte microscópica, entonces la genética y la respuesta inmunológica de los animales con el parásito, hasta el ciclo de transmisión ecológico. Es decir, que la relación entre vector y reservorio, hasta factores sociodemográficos, socioeconómicos, donde involucran la presencia de seres humanos. Lo que quiero decir es que ya en la selva misma, entonces no hay muchos seres humanos, pero en, por ejemplo, los cafetales, etcétera, hay seres humanos. Entonces, el grado de riesgo depende de factores, así también, socioeconómicos, sociodemográficos. Entonces, en ese sentido, todos los factores entran. Esa es la complejidad. Maravilloso. Mencionabas que uno de los campos en los que estás actualmente investigando tiene que ver con la minería de datos y todo ese proceso apasionante de información que sucedía allá afuera en el mundo. ¿Podrías, por favor, contarnos algo al respecto? Sí, con la minería de datos, sí. Yo creo que es un tema de suma importancia hoy en día. Y es un tema que ha sido más bien asociado con los computólogos. Los científicos, como los físicos, etcétera, etcétera, estamos más todavía pegados a nuestras herramientas, nuestros marcos teóricos tradicionales, donde imaginamos que algunas ecuaciones analíticas con pocas variables pueden dar una buena descripción del fenómeno. Y yo creo que no es así. Y tenemos mucha evidencia de eso, para ser honestos. El punto es que cómo vas consiguiendo un entendimiento mayor de los sistemas complejos, como por ejemplo estas enfermedades emergentes. Para mí la minería de datos es simplemente buena ciencia, tomándolo fuera de su lugar de la computación, en el cien de sentido. Es simplemente una manera para decir que hoy en día, con la revolución de datos, hay una gran cantidad. Entonces, cantidad es absolutamente asombrosas de datos disponibles sobre diferentes sistemas en este mundo. Y el punto es que lo que hay que respetar es que estos son datos reales, de fenómenos reales. Y el punto es que como científicos, ¿qué queremos hacer con datos? Es tratar de examinar los datos para buscar qué relaciones hay entre las variables en los datos, para tratar de construir una fenomenología, una taxonomía y luego una teoría. Pero primero, para mí siempre viene la fenomenología y la taxonomía. Y la minería de datos, para mí en ese sentido, es algo que los científicos deberían usar más, en ese sentido de estudiar la complejidad a través de los datos. Entonces, no experimentos dentro del laboratorio, solamente los datos que ya existen, digamos, en el internet, etc. Claro, como no, digamos, ya hoy ningún académico, ninguna empresa, ninguna organización tiene problemas con bases de datos. Porque los datos están allá afuera, literalmente se compran, se alquilan, se roban, se prestan. Pero lo interesante es ese trabajo ya de segundo orden con los mismos. Sí, entonces, también hay que tomar en cuenta lo interesante es que ya la cantidad de datos que estamos generando ya, esa cosa de un zeta byte, 10 a la 21 bytes por año más o menos. Entonces, no teníamos de ninguna manera acceso cada uno de nosotros a estos 10 a la 21 bytes. Entonces, yo creo que en el futuro uno de los grandes, grandes problemas va a ser gestión de datos. Lo que quiero decir es cómo integramos datos a través de diferentes bases de datos. Y eso es sumamente importante y sumamente difícil. Entonces, lo que requiere en un cierto sentido es, yo creo que vamos a necesitar gente profesional en el área de gestión de datos. Lo que quiero decir es que en mi experiencia soy científico. Quiero estar ahí en mi escritorio, pensando, calculando, etc. Pero para gestionar datos, entonces hay que ir organizando reuniones con las autoridades. Entonces, tratando de convencer a estas personas que, mira, por favor, entonces puedes preservar la privacidad de los datos. Entonces, hay grandes problemas asociados con cómo integrar datos y luego quién va a tener el derecho para examinar los datos. En ese contexto, es inevitable no hacer referencia a un tema muy álgido, muy sensible que está allá afuera. Y es los sistemas de espionaje, las denuncias de Snowden sobre la NSA. ¿Tiene que ver con, digamos, el manejo de este problema? Sí, ese es un muy buen punto, Carlos. Es algo muy tópico este momento. Y simplemente ilustra los problemas que vamos a tener. Entonces, ahí están estos datos. Y entonces, pueden estar usados para el bienestar de la humanidad. Pero también hay problemas donde pueden estar usados para el mal. Y el punto es que ya es un problema no nuevo para tratar de decidir entonces quién es lo bueno y quién es lo malo en términos de las autoridades. Entonces, siempre las autoridades van a tratar de tener una lógica para decir que no, no, estamos tratando de proteger a la sociedad, etc. No es nada fácil. Entonces, en ese sentido, todas estas cuestiones van más allá que la ciencia misma. Entonces, yo no pretendo ser un experto tanto en estos temas. Pero va hasta el corazón de la política misma que vamos a tener para el manejo de estos datos. Una maravilla. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Hemos estado con el profesor Christopher Rodens, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ustedes, buenos días, buenas noches. Gracias, Christopher. No, gracias, Carlos. Un gran placer para estar contigo y con ustedes. Bueno, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.